Ya lo sabes, que pierdes, buenos días A ver, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver, denme chanza, ¿no? Buenos días, hoy este, lunes 1 de febrero Es un día nacional, déjenme ya saber, ¿no? Como siempre, poner el link en otro lado En otras plataformas, este, para, para Bueno, en mi Face personal y en otras partes donde lo compartimos Para poder antes comenzar a platicar con ustedes No me da mucho gusto que estén aquí Hoy 1 de febrero Déjenlo pongo en mi Face Ahorita comenzamos Ahorita comenzamos, ahorita comenzamos Tengan un poco de paciencia Así está muy oscura Qué raro, no le puedo picar Como estoy usando la tablet de mi hijo No sé dónde picarle para que se vea más oscura Más, ¿cómo se llama? Más, ah, este, a ver Ah, quién sabe qué dice aquí Ah, bueno, en fin En fin, a ver, pero Buenos días, serán memes para todos Ahora se los ven en sus quincenas Ahorita que somos, o que ser amo de casa Siempre soy amo de casa Señor Luis Fernando Valdés Casi siempre digo Se llama a Barca Rilla que me dé completa, ¿no? Bueno, bienvenidos al Cafecito Béisbolero De hoy, lunes 1 de febrero Este, de 2021 Primer día ayer De la Serie del Caribe Con el nuevo formato Este, ¿no? De tres juegos diarios Que ahora se está celebrando en Mazatlán Hoy es día nacional Para un servidor y para la familia de ustedes Porque hoy es cumpleaños De la dueña de mis quincenas De mi querida y amada mujer Karen Giselle Moreno Hoy es su cumpleaños Entonces, este Hoy nos tocó estar aquí Con ella Y la verdad es que Una de esas pocas veces Que tengo la chance De estar en su cumpleaños, ¿no? Saludos, Alfredo Corona Muchas gracias por estar aquí Al pendiente Bueno, pues estamos contentos Por el primer triunfo Del equipo mexicano Bueno, el equipo representante, ¿no? De la Liga Mexicana del Pacífico Por eso, a partir de este año No sé por qué Algo leí de situaciones, este Legales O no meterse en malas interpretaciones Hay un caso Si se dan cuenta Un día que pongan atención Y que enfoquen la casaca Del equipo de Dominicana O del equipo de México Aquí dice Dice Dominicana Pero con letras chicas Acá arriba dice Liga Liga de Dominicana Y en el caso del equipo de Culiacán O los tomateros O México, como usted guste llamarle Aquí dice Dice México Con letras grandes Pero arriba dice Liga de México Alguna razón Tienen que tener Algún motivo Debe haber Para que esta vez Se le ponga así Y sobre todo Evitar lo que siempre sucede Cada año Porque Les ponen México Si no es una selección Si es un torneo de clubes En fin Yo les aclaro Les aclaro Yo nunca he estado Muy de acuerdo No es que me aferren Pero nunca he estado Muy de acuerdo O digamos que yo preferiría Porque alguna vez fue así Que los equipos campeones Por ser un torneo de clubes Pues llevaran el nombre Del equipo Con el que De donde son Y su banderita Si usted quiere Acá arriba O en una de las mangas Su bandera Del equipo Digo del país Al que pertenece Pero entiendo también Que se vende Como asunto comercial Este Implica Adquisición de recursos Por patrocinios Entonces Identidad Lo que usted guste Y mande Sobre todo Porque no se sabe Si el equipo Va a jugar En su plaza original Y para conseguir Un poquito más De apoyo Aunque sea moral Como este caso Que Culiacán Está jugando En la casa De los venados De Mazatlán Y que no se vea Tanto Culiacán Sino como México En fin Son cosas De siempre Además Ayer pasó Una situación Que hacía mucho Pero mucho No se miraba Yo no recuerdo En los tiempos Que yo tengo Trabajando en este oficio Es la primera vez Que veo Un orden al bat Del equipo De la Liga Mexicana Del Pacífico En la Serie del Caribe Exclusivamente Con mexicanos Eso sucedió ayer Y el equipo Apaleó A Colombia También No recuerdo La última vez Que México Ganó por paliza En una inaugural Por lo menos En jornada inaugural Ok Dice aquí Vamos a ver Bueno Aquí Iniciendo una pregunta Ya no la vi A ver Vamos a ver Así Las casacas Dice Ok Bueno Ya saben Que hay alguna pregunta Lo que sea Aquí estoy Estoy en el teléfono O aquí No si las alcanzo A ver No si las alcanzo A ver Disculpe Las fachas Fui temprano A hacer un mandado Como dice Luis Fernando Valdés Hoy soy amo de casa Porque yo es cumpleaños De mi señora Entonces Ando en suéter Y todo Claves de ayer Me parece Que México Ganó O el equipo Los tomateros Ganaron Pese a no contaba Al principio Con una salida Tan de acuerdo A lo que Manny Barreda Nos tiene acostumbrados Después de la joya Que lanzó En su última aparición En el run regular Contra los Perdón En la serie final Contra los naranjeros De Hermosillo Que a pesar De haber perdido Lanzó Un señor Juegazo Ayer estaba Como inconsistente El mismo Lo declaró Después del juego Que no todos Sus picheos Le estaban Respondiendo Como él quería Por eso Se vio Obligado A usar Más rectas Que cualquier Otro picheo Dice Que su slider Incluso Lo acepta Su slider Su slider Estuvo malo Estuvo malo Entonces Por eso Recurrió Más A las rectas Es en el caso De Manny Barreda Pero al final de cuentas Cuando vio que su equipo Empezó a hacer carreras Y a generar oportunidades Pues bueno Eso le inyectó Confianza También acepta Al igual Muchas gracias Jacer Omar Castro Al igual que Como lo dijo Benjamín Y como lo dijo Jesse Castillo Para el equipo Fue un día muy pesado De viaje Por las razones Naturales Que ayer Platicábamos Nada que nos espante No hagamos un drama Nada de que Si hubiesen perdido Hubiesen dicho Pues es que Andaban crudos No sé si andaban crudos Pero después Pero después de un juego Que duró Más de cuatro horas Me refiero A juego siete De lo desgastante Que es un juego siete Terminar bien tarde Festejar Porque tuvieron Que festejar En el vestidor Era un campeonato No iban simplemente A tomar sus maletas Y irse al hotel No Festejaron Como cualquier otro Seguramente Más de alguno Excedió En las cervecitas Que estaban ahí Pues es natural O sea Primero festejan Y bueno Ya veremos A lo mejor se escucha mal Pero Es el momento Hay que aprovecharlo Quizá hay la liga En futuras ocasiones Insisto La liga Tiene que hacer algo Para que eso no vuelva a pasar Te explico Poner un equipo En esos aprietos Pues Al que sea Al que sea Y el año pasado También le tocó Ah bueno También a Culiacán Terminó juego siete A la noche Festejaron Y muy temprano El siguiente día Estaban volando A Puerto Rico O sea Nada de festejo Con un desfile Mucho menos Nada de eso Yo no sé Por qué la liga Hace eso Habiendo maneras Este año Por ejemplo Si tú arrancas Los playoff El uno de enero Y no el día dos Y la serie final Se va al día siete Tienes bueno Por lo menos un día Para festejar Para dormir bien Para recuperarte Y hacer el siguiente viaje Un poquito más Más tranquilo O sea No entiendo Sinceramente Por qué la liga Este Cada vez piensa Ah no se van a ir Juego siete No pues no Dice Saludos al equipo De México No le pide nada A los demás Dice Ramón Fausto Buenos días Dice En redes se comentan Muchos Saludos a Marco López A Ramón Fausto Ya Henry Sánchez Paola Ríos Hasta Veracruz Dice Rubén Arce Buen día Se comenta mucho Algo que pasó Con el equipo de Panamá Lo que pasa Rubén Arce Es que el equipo de Panamá Denunció un robo A uno de sus coaches Y aminor Y aminoró Y aminorar Unos eventuales Contagios Entonces ¿Quién se metió A ese vestidor Con la autorización De quién? ¿Quién lo dejó pasar? ¿Quién no revisó? ¿Qué gafete O qué distintivo Portaba Que le permitiese Entrar? Hay cámaras Parece que ya las vieron Y parece que ya detectaron A la persona Y la están buscando Pero se habla Muy mal Muy mal De la organización Ni modo Así es Que en el primer día Te salgan con un show De esos O sea Así que Gente de Venados Y de CEDES Del Caribe De Liga Yo sé que son cosas Que también están lamentando Yo sé Deben estar molestos Por eso que pasó Pero pues hay que actuar Hay que hacer algo Sinceramente O sea Qué pena Qué vergüenza Sinceramente Primer día Y con eso Con esos Espectáculos Nada Y el aforo del estadio Ahí sí yo no me meto Mi estimado Rubén Arce Porque yo no estuve ahí Si yo me pongo a juzgar Por lo que está en televisión Y lo que está en fotos Pues sí parece que Parecería Digo parecería Porque Pues solamente Los que controlan El número de voltaje Saben No sé qué Y debe haber gente De protección civil Ahí Autoridades Que deben estar checando Cómo está la cosa Si uno juzga Por los videos Por lo que se vio En televisión Y por fotografías Repito Parecería Que no se respetó El aforo permitido Del 45% Parecería Una cosa También hay que ver Quizá Lo que Hace pensar Que había más gente De lo permitido Me parece Que la gente Se Focalizó más A lo que es El área central Porque allá atrás En los glitches Allá atrás Estaba solo Prácticamente Tal vez un poquito De distribución No sé Pero sí Lo que sí estuvo Muy claro Es que Pues sana distancia No había mucha O sea Y aglomeración No había Es lo que le ayuda Es que es un Que se va al aire libre Y según nos han dicho Las autoridades de salud Pues no es tan Siempre es mejor Al aire libre Que Que No puedo responder Al aire libre Que en un lugar cerrado Pero bueno No me meto mucho en eso señores Porque yo no soy doctor Este Y es un asunto Que tienen que ver Las autoridades ¿No? Estoy seguro Que si Estoy viendo una ardilla Que si Si algo anduvo mal Hoy se va a saber Si hay acciones ¿No? Ojalá ¿No? Saludos Jesús Hernández Enrique Rojas Sí Eso es lo que le decía Mi estimado Sí Yo hablé con Enriquito Ayer Tengo buena amistad Con él Y le preguntó Sobre eso Y él dice Fue lo que a mí me informaron O sea Tampoco Enrique Enrique no está Nos atlanta Tampoco Jesús Hernández Tablepen Vicente Mata Héctor Lizara De Arredi Hermano de Gloria La crónica de Arredi Dejo mucho que decía Se extrañó A Lenin Y Pablo Incluso la crónica Dios Bien Y es ahí Se nota que les falta Preparación y conocimiento De nuestra liga Bueno Es que yo desconozco Hasta donde tengo entendido De ahí bajo La compañía Radiodifusora Que tiene los derechos De la transmisión En el Caribe No es la misma Forzosamente A la compañía Que transmita Los juegos del equipo Que quede campeón Lo explico Si coincide Pues que bueno Pero este año Creo que no coincide Por eso Lenin Grajal Lenin Orduño Y Pablo Grajal No están transmitiendo Ahí no pueden hacer eso Ya del trabajo que hagan Ya es opinión de ustedes Yo no voy a hablar mal De mis compañeros No los voy a calificar No es mi estilo Y no es correcto Ni los de ESPN Cada quien Ustedes son aficionados Ustedes consumen ese producto Y son libres De opinar Lo que ustedes quieran Pero yo como Como que andamos En este mismo medio Aunque ellos Lo suyo sea la hablada Y lo mío Lo escrito O lo hablado también No, no voy a hablar mal De eso Dice GK Que le peguen Una regadita al terreno Oigan Digo Entiendo que es Parejo para todos Pero Si se ve Estéticamente mal Sobre todo en televisión Creo que se levanta Mucha tierra Mucho polvo En cada barrida No sé Sinceramente Fue muy notorio No sé qué pasó Si no lo regajaron No sé Si eso tenga que ver En el resultado De un juego No sé Me pongo yo a pensar Si de repente Hay un reto De una jugada Muy cerrada Que de repente Por el polvo Que se levanta No se pueda ver Si fulano tocó En tal parte del cuerpo Un corredor O si hizo contacto El guante O la pelota Con alguien Si se ve malito Sinceramente El polvarón Que se levanta En cada jugada Y el regal Que le queda A las bases Yo no sé Si eso no lo previene Si está muy suelta La tierra O una regadita Sinceramente No es su ánimo No es su ánimo De estar jodiendo Con la gente De Mazatlán No Pero Creo que todo el mundo Lo nota Algo pasa Algo pasa Como para que Una regadita De hacer lo que se vería Se vería mucho mejor Sinceramente Pero bueno Yo repito Yo repito No me meto mucho Porque yo no estuve ahí Tenía que haber estado Y no No es correcto Que alguien hable De lo que no ve Juan José Quiroz Y Sergio Medina Genitza Osuna Ale Zamora Dice Si cada Va a olvidar Un levantado de tierra Y las bases llenas de tierra Bueno Creo que es algo Que se puede corregir Y estoy seguro Que van a tomar acciones Es un chillón Mandé saludos Juan Carlos Torres Perdón que no los vea Estoy viendo aquí el teléfono Los mensajes Dice La ronda Que ya espían A Estados Unidos En el juego de anoche Vistamente sabemos Que depende mucho De quien lo rara En el caso Del juego de México Todos son estupendos Pero Jerez nunca Nos echa flores Bueno Otra cosa Siempre será una desventaja Para los cronistas Para los narradores Estar en un estudio Y no en el lugar De los hechos Siempre va a ser una desventaja Por supuesto que sí Y yo los entiendo Esa es el mejor trabajo Posible Es el mejor esfuerzo Todos sabemos La calidad de De Jerez Y de Fernando Álvarez Pero este Siempre será mejor Estar ahí Estar ahí Bueno Entonces Entonces Les decía Otro En el bateo Que se puede destacar Los dos dobletes De Joey Meneses Parece que Le sienta bien La serie del Caribe A Joey Lo de Jesse Castillo Está fabuloso Está pasando Por un gran momento Dio dos cuadrangulares Antier Uno ayer O sea Tres de los últimos Dos juegos El de ayer Simplemente para terminar De apuntalar De apuntalar De apuntalar La victoria Y van siete a dos Diez a dos Con el batazo De él El juego termina Con un bonito Engarse de Chuyito Favela Me parece Dentro de todo Una buena labor De maní barreda O el relevo De todos El sañudo Loop Este En fin Me parece Que el equipo De México O los semanteros Tiene buena oportunidad Hoy es un duelo Importante Va contra el que Todos consideran Incluir un servidor El gran favorito República Dominicana Con los caballones Que trae Y caballones A lo mejor No de grandes ligas Que los traen Como Robinson Cano Pero Pero son unos estelares En la pelota De su país Ayer lo que hizo Juan Lagares También cinco Producidas En un parque Donde según No vuela la bola De hecho No vuela la bola Entonces lo que hizo Lagares Pues es de admirarse Las cinco carreras Producidas Es difícil Para batear Ese parque De Mazatlán Pero eso nos habla De la calidad Del equipo dominicano Hoy le lanza César Valdés Ese es un picherazo Ese es un animal Señores En el centro El diamante Y como tiene Mucha experiencia Lanzando en liga mexicana En nuestro país Brevemente En el MP Lo recuerdo Con Obregón Hace unos años Pues por eso El manager De la República Dominicana Las Águilas Ibaeñas Le manda César Valdés Además Un tipo veterano Regresó este año A las grandes ligas Bueno 2020 La temporada anterior Es una gran apuesta Para Dominicana Porque conoce Muy bien El bateo mexicano También los bateadores Lo han visto mucho La mayoría Porque México O Culiacán Trae jugadores Que no juegan En liga mexicana Como paredes Solamente Presitar algunos Así que Pues interesante Yo creo que si México Gana hoy A Dominicana Va a estar Una muy buena posición Ya para pensar En la calificación Por eso La victoria Del triunfo De anoche Santiago Córdoba Ya hablé de eso Hace ratito De la entrada De estadio de ayer Dice Hacer Omar Castro Se me cortó No se regulan Los que están en Bleacher Andan por todo el estadio Y si ha sido Un frillazo En el centro Imagínense Eso es otra Buen punto Toca a ti Hacer Omar Castro Como no hay una división Que separe Las gradas Las secciones Es decir Tú puedes andar Por todo el estadio Algo así Pues obviamente Eso tiene razón La gente que está Allá atrás En el área de Bleachers En el outfield Quizá por protegerse Un poco del frío Se va A donde está techado Y entonces Provoca la aglomeración Ojo entonces De ahí gente De organización O de protección civil Algo tienen que hacer Porque quizás Si es el aforo permitido Pero todo mundo Se está concentrando En la parte De sombra Por decir así O lo que está techado Y eso provoca La aglomeración Y eso es lo que No se trata ¿Me explico? Eso es un buen punto De Cacer Omar Te lo agradezco Es buen punto Si es cierto Tiene razón A ver Dice Ok Dice Juan Carlos Torres Bueno pues buenos días Que paso En el estadio Que yo me dormí En la quinta Ganando Pues quedó 10-2 Mi estimado Juan Carlos Torres Luego hubo un conrón Del Jesse De tres carreras Y quedó 10-2 Saludos Ricardo Bravo Pues así está la situación Amigos Hoy va Héctor Velásquez Contra César Valdés Duelos de V En los apellidos Dos muy buenos lanzadores Héctor Velásquez Viene descansadito Son picheos de Grandes Ligas Sus picheos son de Grandes Ligas Es que me parece una buena elección Por parte del manager De los tomateros de México Los tomateros de Culiacán O el equipo de la LMP Ya no hayo como decirle Para que no haya sentidos Y pues ojalá Este Que el equipo De Liga Mexicana del Pacífico Hoy logre esa segunda victoria Para estar un poquito Más tranquilo Sin que eso Signifique que ya están Del otro lado Por supuesto que no Dice Buenos días Saludos Ya no puedes cubrir La salida del hotel De los equipos El año pasado Era muy buena cobertura Eso Bueno no Este Mi estimado Este Como se llama Henry Hoy Por asuntos personales Este Decidimos quedarnos en casa Además no está del todo malo Mire Aquí Hoy me tocó estar En el cumpleaños De mi esposa aquí Casi siempre Por Strikeout U otras empresas Había estado fuera Este En el cumpleaños de ella Y bueno Eso es lo bonito ¿No? Estar aquí con ella Un rato Un día Este Ayer le di carrilla Le dije A lo mejor No te regalo nada Mija Pero voy a estar contigo ¿Qué más regalo quiere? Le dije Dice Santiago Héctor ¿Sabes algo de que Luis Alfonso García Ya no será el gerente Deportivo de las Águilas? Ah caray Esa no me la sabía Santiago Ahorita lo checamos Ahorita lo checamos Ese rumor No lo No lo he escuchado Sinceramente ¿No? Bueno Así que pues Muchas gracias ¿No? Por estar aquí pendiente Del Vamos a ver Hoy otros tres juegos Vamos a ver Cómo se pone la cosa Interesante Siga todas las incidencias De lo que están haciendo Mis compañeros Flavio Córdoba Y José Ángel Mora Para Strikeout HD Allá en En Mazatlán En nuestra cuenta de Twitter Que dice Revion Bajo Strikeout Es rumor Este Sí debe ser rumor Lo que no es oficial Es un rumor Mi estimado Santiago Siempre es así En Instagram Y en Facebook Por supuesto ¿No? Muchas gracias a ustedes A ver si me pasa lo de ayer Que no supe ni cómo se Se Quitar esto aquí Y este Y no supe cómo quitarlo A ver Ok Muchísimas gracias Por estar al pendiente Por aquí me voy mañana Dios los bendiga A ver cómo es algo Está Gracias Gracias Gracias